Lo que yo vi a las 12 de la noche, creo más o menos, pues sí, sí, eran unos coches que estaban dañados. Y lo lamenté, lo lamenté públicamente en la sexta. Ya lo dije, lo dije y lo vuelvo a repetir. Lamento mucho que se puedan producir este tipo de daños. Una, porque lo explicaba también muy bien Jordi Sánchez el otro día, no responde a la actitud de los manifestantes del movimiento soberanista, no se destrozan nunca nada. Y la otra, porque con el paso de los días se utilizó aquello que no era meramente anecdótico, pero que era un hecho menor, porque lo importante era, insisto, 750 alcaldes imputados. Nadie se pregunta nada en el resto del Estado español cuando 750 alcaldes están imputados. Aquí está pasando algo, ¿no? Pues todo esto ha quedado ocultado por unos vehículos, que sí, sí, que es muy lamentable, pero que por mucho más que lo repitamos, ni serán más coches, ni serán menos daños.